Bueno, materia pendiente, el tema de la seguridad y lastimosamente Horacio Cate se despide con un homicidio a cuestas. Tremendo. Tremendo. Nailin Barreiro, una joven de 20 años quien había llegado de Asunción, perdón, a Asunción desde CACUPE para participar del aniversario de nuestra ciudad. Vino con un grupo de amigos, estaba compartiendo ella, después llegaron cerca de las dos a un karaoke conocido local, Palma y Garibaldi, Chopería. Ustedes ya lo van a conocer. Estaba cantando ella, la música sonaba fuerte, la llamaron a su celular, sale ella afuera porque no podía escuchar nítidamente. Es ahí donde es encarada por dos personas, uno bajó de una motocicleta, ella se resistió a entregar su aparato telefónico celular, le disparó el hombre en el mentón, la bala quedó alojada en la nuca. Falleció después de cierto tiempo en el cual los paramédicos trataron de salvarle la vida. Pero lastimosamente hablamos, cerca de las 3 de esta madrugada, de un tremendo homicidio perpetrado por moto asaltante en pleno microcentro de Asunción. La chica estaba dentro del salón y salió a hablar por teléfono, se fue a media cuadra. Y se escuchó un tiro, los que escuchamos el tiro vinimos corriendo y estaba la chica tirada en el suelo. Vino corriendo de media cuadra y se cayó acá en la esquina. Pero hay referencia de que fueron personas a bordo de una motocicleta. Sí, ahí un compañero de ella justamente vio lo que pasó. Le robaron todo, le robaron todo. Lastimosamente salió sola ella. Salió sola, no la avisó a las compañeras, nada. Sí, pero salió a 10 metros. Sí, un poco más, pero acá es oscuro, hay que tener cuidado acá. La policía... ¿Sabes que es difícil hablar del tema? Bueno, es difícil, pero alguna vez hay que atreverse a hablar de ese tema. La policía está más detrás de los borrachos que salen de la discoteca para sacarle plata antes que perseguir a los ladrones. El pensamiento de la gente que ve a sus locales comerciales ir en bancarrota con este tema de la inseguridad. O sea, lo digo yo, porque no lo quieren decir ellos, no se quieren exponer ellos, pero alguien tiene que enfrentar en este día de tanta esperanza que tenemos con este nuevo gobierno. Lastimosamente hablamos de una persona que falleció justo por el tema de la inseguridad. Y hablando de inseguridad...